Havana, una, na I pull my heart is in Havana, una, na He told me about to install la, na, 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 na All of my heart is in Havana There is something about these manners Havana, una Y ya vino a buscarme y ahí lo supe Mi clara suave Y dijo soltarla', que ella tuviera Pero me faltan Puedo soltarme, no sea tan cruel Es la noche a todos Mi culpa me dijo queessa ella Uh-uh-uh-uh-uh-uh la supe en un segundo Tú cambiaría a mi mundo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Y es que me duele mucho Sin decir adiós Oh-na, na, 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 na Habana, oh nana, aboma, arisina, habana, oh nana Hizo mi panzo y la lana, oh nana Mi corazón es calabana, quiero irte a la Habana Habana, oh nana, hey Habana, oh nana, oh yeah Habana, oh nana, oh nana Habana, oh nana, Habana, Habana